Hace muy poquito acá en la pantalla de Canal Rural, entrevistamos a Eliana Banchik, presidenta de Michena Argentina, y hablamos de muchas actividades, incluso las del agro. Y hoy en Expo Agro 2020, con muchas novedades, Eliana, veo productos que conocía y productos que veo por primera vez. Exactamente, la verdad que estamos muy contentos, estamos acá presentando toda nuestra gama completa de productos, tanto productos de neumáticos de auto y camioneta, como los que solemos ver, también productos de neumáticos para el transporte, para todos los tipos de utilización y de trayecto, y evidentemente dentro de Expo Agro nuestra línea estrella, que es los neumáticos radiales Michelin Agrícola, donde tenemos neumáticos para tractores, cosechadoras, pulverizadoras, con la tecnología radial Michelin y también con la tecnología Ultraflex, una tecnología que permite al neumático ir con menos presión y poder compactar menos el suelo, aumentando la productividad del campo. Y bueno, estamos también acá presentando los productos de Campso. Campso es una empresa que adquirió el grupo Michelin y que hoy forma parte de nuestro portafolio. Es una línea que vino a complementar todo lo que tiene que ver con los neumáticos fuera de ruta. Y hoy estamos presentando esta innovación que son las orugas. Las orugas lo que permite es una nueva solución de movilidad a lo que es fuera de ruta, que en caso de campos anegados, campos con mucha humedad, permite que la cosechadora pueda ingresar al campo, hacer su trabajo con una muy baja compactación del suelo, ya que tiene una pisada muy amplia, y también reduciendo el consumo de combustible. Así que estamos presentando, tenemos el orgullo de presentar este nuevo producto en el mercado argentino. Sí, realmente es algo absolutamente novedoso, que no habíamos visto nunca, por lo menos en la Argentina, este sistema de orugas. Y además, bueno, lo que aprendí de ustedes es que todas las pruebas que ustedes, o las cosas que ustedes comentan, fueron testeadas por organismos independientes. Es decir, menor compactación del suelo, ahorro de combustible, mayor productividad, fueron medidos no por Michelin, sino por organismos independientes. Exactamente, nosotros hacemos, evidentemente hacemos nuestras propias mediciones, tenemos un centro de tecnología que está instalado en tres continentes, pero además de eso, siempre lo que buscamos es certificar a través de un organismo externo todas estas cosas que estamos diciendo, justamente para avalar esta información. También, de hecho, en lo que tiene que ver con compactación del suelo y con consumo de combustible, hemos hecho pruebas abiertas con público, con escribanos, para certificar todo esto, porque nosotros somos una empresa que tenemos unos valores muy fuertes, y uno de nuestros valores es el respeto a los hechos, y a través de los hechos es que demostramos que nuestros productos realmente son los que, en este caso, optimizan la productividad de un campo.